Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, este miércoles llegaron a las bodegas del Instituto Nacional Electoral en Michoacán las boletas electorales para gobernador, presidentes municipales y diputados locales. A las 18.30 horas, la papelería para la jornada electoral del 7 de junio, en la cual se intervinieron más de 20 millones de pesos, llegó custodiada por elementos de la Marina Armada de México y quedó resguardada en las bodegas del INE, ubicadas en la ciudad industrial al norte de la capital michoacana. La documentación que hoy llegó a Michoacán se tuvo que reimprimir luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deshiciera la candidatura conjunta del partido Encuentro Social con Silvano Aureoles Conejo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV